Y por cierto que el presidente Felipe Calderón envió hoy al Senado una iniciativa de decreto para expedir la ley de firma electrónica avanzada. El documento destaca la importancia de aprovechar la nueva tecnología y se argumenta que coadyuvará a conservar y preservar el medio ambiente por el ahorro del papel. La iniciativa busca mediante el aprovechamiento de los medios de comunicación electrónica optimizar y ampliar el acceso y la cobertura a los diferentes trámites y servicios gubernamentales que se proporcionan a la sociedad y lograr una verdadera administración pública en línea.